muy buenas a todos soy mayachi y bienvenidos a otro capítulo de candel seguimos con nuestro personaje tecu a ver si conseguimos salvar el chamar vamos a salir por aquí esta zona tiene pinta de que me caigo mira que bien ahora adiós arriba aquí tenemos un mono y aquí tenemos otro que está llorando a ver vamos a hablar con este mono bueno creo que es el mono que está en el otro lado en ese tronco oscuro perdido la pobre mamá había perdido a su bebé quizá tecú pudiera ayudarla a encontrarlo pues venga vamos a ver este este sube y baja igual en ese lapso de subir y bajar podemos meternos a cogernos un pimiento morrón de esos a sube brinca vamos tío después de un tres brincos no vas a brincar ahora qué hay que hacer para que brinques vale ya tengo un pimiento morrón a ver muy bien vamos a ver que hay abajo la libélula se va para arriba bueno seguimos aquí esto podemos empujar no sé para qué pero bueno habíamos hecho algo esto hay que prenderle fuego pero no tengo fuego y ahí está lloviendo con lo cual y esto que hace vale me cierra la la trampilla bueno vamos para otro lado el mono está ahí arriba encima de esto pero voy aquí abajo a ver vamos a entrar por aquí pero igual que se hizo loviendo Estoy en una Z. La joven exploradora viajaba por el mundo en busca de las más extrañas setas. Para conseguir su ayuda, Tegu debería encontrar una seta de granos rosas. Una seta de granos rosas. ¡Cucho! ¡Chupe, cachillullo! ¡Cawin! ¡Pirituche! ¡Guatapiñen! ¡Nee! ¡Peta tamal! ¡Papá por tu cancha! ¡Las cocinas se colocan! ¡Papá por tu cancha! ¡Urdiñar! ¡Name! Bueno, vamos a dar una vuelta A si se nos ocurre algo Vale, ya tengo una pena ¿Y ahora qué? Ah, ahí hay algo Ya se me destrozó Hasta ahí ya llegábamos Joder, no me podía seguir De la manita Como todos los niños buenos Vamos a ver, ¿esto qué es? Perdura muy saludable y perfecta para un guiso Pero aquí el tipo de pimiento tenía una propiedad especial Las altas de maduro le afectaban de forma curiosa Y esto La favorita de los monos naranjas Una extraña fruta que reaccionaba ante la de Estellos Emitió una luz lo suficientemente potente como para iluminar una pequeña sala Quizá fuera una fruta en algunos lugares que la vela no podía alcanzar Lugares oscuros que la vela no podía alcanzar A ver Pero no tengo las herramientas adecuadas Ahí arriba hay una especie de azada cutre A ver Mira para qué nos sirve la pera esa Bueno, pues con esto me llevo al mono Fijo Bueno, no sé para qué me he tendido el dedo Porque se me va a apagar Pero bueno, sí vale Ahora sí que me llevo al mono Vale Vale Vale, vamos Vamos campeón Y no te me pierdas Salir con mamá Oh Así nos matamos Mira, ahí está la vela Ahí está la vela Viento morrón ese se podrá plantar cuando coja la herramienta, seguramente Ya sabes, Nicola Me gusta el fuego Me mola Muy agradecida Mamá mono Se ofreció a ayudar a Tecu A escalar hasta las copas de los árboles Bueno, vamos a ver qué nos encontramos Vale, eso es para bajar probablemente No sé si todavía debería seguir por aquí Porque hay zonas allá abajo que no he conseguido Coño, un herrero Salto de cojones Aquel hombre golpeaba un trozo de metal con su martillo Era un artesano Pero usaba una técnica que Tecu nunca había visto Por el momento, prefirió no molestarlo Tío, preguntar algo, macho Aquel hombre golpea Me ha dejado claro Y con esto vamos a enchufar y encender el fuego Vale Vale Bien, pues visto lo visto No vamos a tener que ir Lo del principio Aquí no parece que haya nada para Para hacer Vale, muy bien Está claro que antes de ir de ahí Hay que hacer cosas por aquí Pero que No vamos a tener que ir Ese es fuego de ahí Esas plantas Y es que no sé ¡Epa! Esta única opción que me lleva es aquí No me da más opciones Porque saltar no puedo No Y aquí arriba O sea que ahí no me deja ir Hacia la derecha para coger Y esta libérula De alguna forma Esto tiene que ser De alguna forma Vamos a cerrarla Tal que pasa Si la cierro No se la cierre No se la cierre y tu no puedes encender la encenderte a ese rabillo que tienes van a dejar de llover para eso no sé dónde se nos apaga, bueno, se apaga aquí mismo, tío no, no quiero rodar, esto a ver si viene por... ¡Ah! Se me apaga a ver si le llamo la atención desde aquí no con un destello ¡Ahí! ¿Y ahora qué? ¡Ah, amigo! ¡Me hace de paraguas! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Oh! Vale Vale, ya te puedes pirar, colega porque ahora me meto bajo, vale, vale vuelvo a bajar, cierro y abro esto que no sé para qué, pero lo abro y le meto ahí igual puedo cocinar el pimiento morrón ese ¿Esto qué es? en el interior del bloque de hielo se encontraba esta antigua semilla los sabios cuentan que de estas semillas llenas de pinchos crecían flores gigantes más grandes que cualquiera conocida ¿se podría plantar todavía? Sí, ya sé dónde, pero necesito la herramienta vale, ya no es el cocho de hielo ya ¡Epa! no igual, bueno, igual se la puedo dar a la plantarla ya o no pero a la tía esta que está ahí arriba ahí abajo igual se igual a esa le podemos dar, a ver y que lo plantee ya no no vale, sí en esa parte del suelo la tierra estaba muy húmeda y removida sería fácil excavar en ella con las herramientas adecuadas esto tiene que ser algo pero no tengo ni idea de qué lo que sea une algo lo que significa que eso lo que o No pasa nada No pasa nada Combinaciones mil Otra vez Vale Pues 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 Bueno vamos a dejarlo aquí Voy a dar unas vueltas a ver si Si consigo Encontrar una herramienta Y plantar eso Y etc Ya sabéis un buen like, un buen comentario, una suscripción Sed buenos Nos vemos